¿Qué tal se van a darles Cristo Maker? Nos encontramos con este motor de una Velocity Altus y el día de hoy lo que vamos a hacer es que la vamos a diagnosticar porque en el video pasado nos dimos cuenta que no tiene nada de compresión ¡Comenzamos! Bueno amigos pues en el video pasado estuvimos checando esta motocicleta ahí en ese video les enseñamos a bajar el motor también en ese video estuvimos haciendo varias pruebas una de ellas fue de chispa, la otra fue de gasolina y terminamos con una prueba de compresión y en la prueba de compresión salió que teníamos cero de compresión entonces al no tener compresión pues obviamente el motor nunca va a arrancar la pregunta es ¿Qué causó que no tuviera este motor compresión? Recordemos que en el video pasado les estábamos explicando que el dueño pues la llevó a algún tipo de reparación terminaron abriendo el motor y está mal armado está lleno de silicón por todos lados y cuando se la entregaron resulta que ya no la sentía normal y tenía un tipo de ruido pero de todos modos el dueño pues así la trajo y tiempo después y estoy hablando de 3 días la moto pues ya no arrancó y terminó aquí en el taller con nosotros entonces en este video pues vamos a tratar de diagnosticar que fue lo que le sucedió vamos a abrir el motor y vamos a ir haciéndolo despacito porque este motor pues si no lo conozco y todo esto con la esperanza de que encuentremos la falla ¿por qué? la neta pues ahorita no tengo idea creo yo que al tener cero de compresión lo más seguro es de que una válvula se haya doblado ahorita vamos a traer herramienta y vamos a proceder a desarmar este motor vamos a quitar la tapa de puntería está sujeta por 3 tornillos medida 10 milímetros ya quitamos la tapa y aquí no vemos absolutamente nada de evidencia se ve todo normal las punterías están en su lugar los resortes no están rotos no hay nada roto en los balancines entonces vamos a proceder a retirarlos y vamos a ver si encontramos algo más estos balancines están sujetos por 1, 2, 3 tornillos medida 12 milímetros luego retiramos las varillas impulsoras seguido de 4 tornillos que sujetan la cabeza y de este lado tenemos otro tornillo también 12 milímetros bueno amigos parece que aquí ya encontramos evidencia de que algo está mal esta válvula aquí si puede notar tiene como desgaste y es porque chocó con el pistón también esta por qué razón chocaría no lo sé pero lo que estoy viendo que el pistón está como de lado no sé si ustedes alcancen a notar pero aquí está como abajo el pistón y de este lado está arriba eso quiere decir que chocó el pistón posiblemente está está roto va el pistón se ha de haber zafado hija de pinche madre mira la junta es triple como la de la 250 entonces ahí pues a lo mejor podamos conseguirla oye pero que crees que estoy viendo que está girado el pistón miren observen ustedes como de este lado debería estar esta pieza como por aquí y como está girado chocó se me hace que aquí el diagnóstico antes de que lo quitemos va a ser que se rompió el pistón ahorita vamos a ver no pues si se rompió al parecer si si se rompió maestro está todo roto ah su puta madre no mames nunca nos había tocado algo así por qué se rompió así de culero no manch le hace falta un biche pedazo de y bien lo dijiste maestro hace rato si se rompió el pistón tenemos que abrir todo el motor por completo para limpiarlo pero pues bueno creo yo tenemos ya un diagnóstico muy muy rápido y aquí lo que estoy viendo que el perno pues quedó en posición pero está trabado si es lo que supuse está trabadísimo eh ese está trabado para mí que este motor se quedó sin lubricación no alcanzo a ver los pedazos de del motor de donde se fueron pero de todos modos pues ya tenemos un diagnóstico de esta motocicleta estamos queriendo quitar el perno y que creen que está trabado aquí cuando le den golpecitos denle el espacito para que no vayan a chocar la biela vas dale son golpes muy muy despacios eso no le afecta nada como que se quedó medio amarrado ah así es pero si está avanzando si está saliendo ya después de que salga pues le podemos echar una lijada eso es lo de menos y con eso vuelve a quedar pues bueno amigos antes de continuar quiero informarles que este motor ya fue y ahorita estoy platicando con el dueño de que aparte de lo que vieron ustedes en video acabamos de encontrar algo peor 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 y pues es decepcionante porque la moto es nueva ya platicando con él le dije ¿por qué la llevaste al mecánico? así como si fuera un pecado no debería de serlo o sea debería de de ser algo chido ¿no? de llevar mi moto al mecánico y miren las cosas que pasan dice él que le dio con el crank una vez y se quedó medio atorado entonces la llevó al mecánico por eso explica de que la abrieron por completo y cuando se la entregó ya traía un ruido de matraqueo cual él regresa a hacerse la no de emoción pero si a preguntarle que qué pasó que por qué tenía ese ruido y el mecánico le dijo que no se preocupara que pues el clásico de en unos días se le quita pero que posiblemente ya iba a requerir un kit de cilindro y yo me quedé pensando bueno ¿cómo chingado? si llegó su moto bien llegó su moto bien al taller llegó por un pedo de crack ahora ya pasaba a tener un problema de cilindro entonces pues no sé de dónde sacó la conclusión ese maestro mecánico que no sé si se le puede llamar maestro mecánico porque arruinó una moto nueva el dueño ahorita ya le informé de que el bloque está roto entonces ahorita lo vamos a seguir abriendo para que podamos detectar a ver si dejó algo mal armado o sea a causa de que el armó mal pues se rompió todo lo demás pero chistes de que ustedes ya vieron que el pistón está totalmente destrozado se ve que no hubo un poco de lubricación porque pues al llegar a ese punto de explotar el pistón así por eso lo explica de que lo dejamos girado a qué grados llegó esta temperatura del motor que pues pasó esto ¿no? que se rompió todo pero pues bueno vamos a continuar desarmando el motor espero que alguien le sirva este video aunque sea que tenga como referencia para que ustedes vean que trae internamente luego amigos vamos a retirar esta cubierta que está sujeta por 13 tornillos medida 8 milímetros y este lo marqué como el número 1 para que no se me revuelvan después vamos a necesitar de un dado torre y este lo tenemos a la venta en la página de Piston Bikers también una extensión y este taladrito que por cierto ya se nos acabaron las 10 unidades que teníamos gracias a toda la banda que compró su taladrito vamos a extraer esto y es cuerda izquierda miren aquí antes de quitar el filtro estoy observando que trae todo esto y eso lo vimos en el video pasado o más bien hace dos videos que es como aluminio molido ok y aquí se viene a guardar en el filtro entonces cuando tengan dudas de que su moto está valiendo madres vengan aquí al filtro y si encuentran estos porque algo ya se está madreando lo que hice es de que quité el empujador y aquí adentro estoy notando que tiene este seguro omega vamos a necesitar unas pincitas para retirarlo con un dado 8 milímetros vamos a retirar estos dos tornillos que sujetan la tapa de la bomba está aflojo va maestro gracias no pues vamos a prender ya porque falló está aflojo también dado 10 milímetros y quitamos esta tuerca retiramos el plato del embrague y aquí encontramos el primer pedazo de las piezas que están rotas después quitamos el separador retiramos el eje de cambios seguido de esa arandela que se quedó pegada quitamos el tornillo 8 milímetros retiramos la marcha ya estamos del otro lado del motor vamos a retirar esta cubierta está sujeta por 3 tornillos 8 milímetros luego a menos necesitamos retirar esta cubierta que está sujeta por 8 tornillos y la medida de estos tornillos es de 8 milímetros y recuerden de que hay uno aquí oculto después vamos a retirar este engrane recuerden de que trae una arandela por aquí y por adentro trae otra más dado 14 milímetros y retiramos este tornillo después van a necesitar este extractor de magnetos que es para motos chinas entonces vamos a retirarlo con un dado 17 después amigos lo que vamos a hacer es de que les vamos a extraer el retén porque lo que quiero observar si está sincronizado el árbol de levas con el engrane del cigüeñal a lo mejor eso explique si en caso que no pues porque chocó pero parece que no si está sincronizado fíjense que hasta eso si lo colocó bien el mecánico si está sincronizado ahí y también el balanceador entonces ahí si no no lo reprobamos ahí si pasó la prueba todo lo demás ya no pero aquí me está indicando el técnico de que aquí trae otro pedacito más de motor miren nada más no manches y luego lástima que está nuevecito esto que imagínate más que así llevaras tu moto y que valiera madre nueva no cuida en donde llevan sus motos porque sale caro y pues es una inversión a largo plazo no cuánto cuánto costará esa moto y la echando a perder pues 40 balas y ponle que el motor valga la mitad vamos a pasar pues bueno lo que sigue es de que vamos a retirar todos los tornillos que sujetan esta cubierta me parece que son 11 de todos modos este es uno y se van hacia la derecha y van quitándolos recuerden que todos son medida 8 milímetros miren amigos ahorita estamos abriendo el cárter y se están cayendo un chingo de pedazos del motor siguen cayendo siguen cayendo no manches sigue lloviendo es una lluvia de metales maestro que están cayendo aquí y negro el pinche aceite esta la axillada siguen oyendo que se está desarmando esta madre y si no está un pinche desmadre aquí pero gacho 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 miren aquí tenemos que todo esto no inventes miren nada más que pinches pedazotes de de motor encontramos aquí no pues por eso se taparon las venas de de la aplicación maestro porque todo eso está muy mal y aquí de hecho pues le hace falta un pedazo mira de motor esto es lo que le estaba yo diciendo a ustedes de que pues había algo más grave que lo que ya habíamos encontrado y es de que el motor se rompió aquí hay otro pedazote miren ahí donde está el balanceador más allá como 50 pedazos mira no no inventes se pasaron del pendejo estos vellos si fuera oro si fuera oro ya fuéramos ricos y aquí arriba pues también se rompió el motor en aquella zona pues de modo pues bueno amigos ustedes ya vieron el diagnóstico que le hicimos esta motocicleta creo que es evidente el súper mal trabajo que hicieron en ese taller aquí en Bistone Bikers no nos interesa tanto como quemar y decir el nombre de ese taller o de tal mecánico simplemente de contarles una historia para que a ustedes no les pase porque este chavo acaba de perder el día de hoy alrededor de 45 mil pesos que pues desafortunadamente esta moto creo yo ya no va a volver a jalar por la cuestión de que no hay piezas banda igual le podemos meter un motor de un ADM de medio cachete pero de todos modos el dueño que necesidad tiene de invertir dinero cuando él se supone que pagó para que le arreglaran su moto y ahora pues acaba de perder una gran cantidad de dinero el día de hoy y eso que les quede de experiencia ustedes banda de que no porque acaban de abrir un taller nuevo significa que es un taller cabrón y luego luego corran nada más porque vieron que tenía dos modelos de itálica y vayan y entregan ahí sus motocicletas muchos de los talleres que ustedes han visto aquí en el canal no tienen la experiencia no con eso digo que todos los talleres son malos de hecho la mayoría deben de ser buenos pero ustedes ya vieron de que si existe talleres que de plano se ve que no saben absolutamente nada y lo malo es de que se pasan a chingar a la banda y a este canal pues que putiza le dieron el día de hoy porque acaba de perder pues una lanotota que la neta creo yo que va a estar muy molesto y es posible que vaya a agarrar este video como evidencia y se la vaya a armar de jamón al mecánico la neta pues mala onda de parte del mecánico yo creo que él ya sabía porque al decirle verdad que ocupaba el pistón y eso algo se dio cuenta de que salió mal en el proceso yo creo que lo mejor hubiera sido de explicarle no pues sabes que canal pues o no agarrar la chamba vaya no agarrar la chamba si tu no sabes todavía de esos motores es válido también decir no se y mejor no agarrar ese tipo de trabajos a luego estar involucrado en una situación así ahora bien amigos antes de despedir el video pues queremos enviarles saludos a toda la banda de los pistón bikers por eso escribimos aquí hashtag pistón bikers saludos a la banda de Ixtapaluca atentamente el hijo de don nector júnior mackenzie tercero que está por ahí a risa y risa que es el maestro ustedes lo bautizaron como el hijo de don nector y así se le va a quedar consiguiendo pues que vamos a dejar este video nosotros somos amigos de Pistón Bete chao de chau de chau i